En la avenida afuera de la farmacia que está ahí en el sector, ya en el bandejón, está instalada la oficina móvil. Hay dos profesionales que van a estar desde las 8.30 de la mañana a las 17.30 postulando a todo lo que es el bono MIFIME, que es el bono del millón de pesos, para que todos los locales del centro, los pequeños emprendedores y todo eso, los que cumplan con los requisitos puedan postular. Entonces ellos van a estar informando todo eso y también están abiertas las postulaciones para los proyectos productivos que tiene la compañía minera Pelambre en el ámbito de la reactivación económica y también ellos van a estar asesorando y colaborando para postular esos proyectos. Y eso también se está replicando, Julio, en la oficina de fomento productivo, donde antes era la ex casa de la cultura. Y también en la Plaza Abasto también hay otro equipo que está ayudando a postular y a entregar información para esas pequeñas empresas. También en la semana me reuní también con la gente de la Feria de Ferronor, que también me fueron a saludar y dijeron que querían hacer un trabajo en conjunto, que necesitaban más cercanía con el municipio. Y también vamos a ver cómo algún día podemos también llevar información para allá para, en cosas concretas, evidenciar, cierto, este trabajo que vamos a hacer con todos y todas. Así que estamos contentos. La gente que pudimos encontrar ahí agradecía el que ellos pudieran tener información en la avenida y porque a muchos les queda más cerca ahí, pues desde sus locales comerciales, para ir a hacer cualquier duda, consulta. Y de ahí me fui también al otro punto de postulación donde también había bastante gente. Así que de lunes a viernes, de 8.30, Julio, a 17.30 van a estar estos tres puntos de postulación y de entrega de información. Correcto, alcalde. Me quiero quedar un poquito con un punto que usted abordó y tiene que ver con el tema de la Feria Libre. Qué bueno que se hagan estas coordinaciones, alcalde, que es muy importante. Digo esto porque hay un bono también que se entrega para la MIPIME, donde en un primer momento, a pesar de que se había anunciado, dejaba afuera a las Ferias Libres. Pero, posteriormente, el Congreso reaccionó y indicaron que no era lo que ellos habían aprobado. Por lo tanto, el Ejecutivo ha tenido que nuevamente incorporar a los feriantes. Pero los feriantes pueden postular siempre y cuando tengan, o con el único requisito de tener su patente al día. ¿Cómo está esta situación? Usted que estuvo ahí en la Feria de Ferronor y, por ejemplo, en la otra feria de la Plaza Abasto. ¿Cómo está esta situación, alcalde? Sí, mira, efectivamente, como tú dices, hubo una corrección, hubo una reinterpretación de la Contraloría favorablemente para todos los que son las Ferias Libres. Y ellos están considerados, para eso tú transmites muy bien la información, que ellos tienen que tener todo lo que son, digamos, sus patentes y todas sus tramitaciones al día. Eso era hasta el viernes. Por lo tanto, durante la semana pasada hubo muchas personas que estuvieron al día regularizando eso. Yo le encomendé a la Jefatura de Finanzas que tuviera especial cuidado y dedicación en ello, porque eso también nosotros lo informamos a impuestos internos. El que obviamente hace la entrega de esos recursos. El municipio solamente ayuda a entregar la información de quiénes están al día y quiénes no. Y eso lo estuvimos haciendo hasta el día viernes. Vamos a tener muchas personas que van a ser beneficiadas. Son más de 100 personas que van a ser beneficiadas de distintas ferias. Y eso nos comprometimos también con la Feria de Ferro Honor, de que hay harta desinformación. Entonces vamos a ver qué día de la semana un equipo nuestro del municipio puede ir para allá. Es lo que me pidió su presidente, don Juan. Y es la lógica de trabajar en conjunto. Ellos me dijeron que querían trabajar con el municipio. Yo les dije que no tenía ningún problema. Que tal como lo he dicho estos días, este IAPEL, ¿verdad? Lo hacemos todos, independiente de las distintas opiniones que cada uno tenga a nivel de un candidato o candidata. O que quizás anteriormente hayan habido dificultades entre la Feria y Ferro Honor. Y quizás el municipio lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto. Para mí todas las ferias tienen que tener, digamos, su relevancia. Yo voy a trabajar fuerte para que la Feria, perdón, la Plaza Abasto le vaya bien. Que siga surgiendo y desarrollándose. Pero eso tampoco va a ser en desmedro de la Feria Ferro Honor u otra. Tenemos que entender que todos somos un equipo, que todos somos IAPELINOS. Son públicos distintos, roles distintos. Así que también me comprometí con ellos a entregarle información. Así como vamos a estar en la Feria de la Plaza Abasto también. Un día vamos a estar en Ferro Honor entregándoles la información. Así que van a ser muchos los beneficiarios porque varios se pusieron al día hasta el día viernes, Julio. Qué importante, alcalde. Permítame felicitarlo por estas palabras porque siempre había como una división y como que siempre dejábamos a una Feria de lado. Yo creo que la señal que usted está dando es sumamente potente. Y yo creo que hay público para todo, alcalde. Y por lo tanto tenemos que apoyarnos porque todos somos IAPELINOS. Entonces los que están en un lugar y en otro convivimos diariamente y hemos tenido a lo mejor opciones distintas de irnos a un lado o quedarnos en otro. Pero finalmente todos somos de la comuna y por lo tanto tenemos que remar todos para el mismo lado. Sí, así es, así es, Julio. Yo creo que para nadie es un misterio que el proceso cierto de traslado hacia la Plaza Abasto fue bien complejo. Yo creo que la Plaza Abasto es un tremendo proyecto. Es un orgullo para IAPELINOS. Muchos de ellos se fueron y hay otros que tomaron otra decisión que uno en su momento pudo haberle parecido o no. Pero es la decisión que ellos libremente tomaron y hoy día están en la Feria de Ferro Honor. Y para mí también son IAPELINOS y por lo tanto también requieren del apoyo al municipio. Y en eso yo, como te digo, no me voy a perder y coincido. Yo creo que hay público para todo y tenemos que ser capaces de que a todo no vaya bien. Si al final todos están luchando por tener ingresos, como se dice, para llegar a fin de mes con todos los recursos para poder parar la olla, como se dice literalmente, julio. Y hoy día estamos pasando momentos complejos en nuestra economía local. Y yo tengo que hacer todos los esfuerzos para que a todos puedan ir teniendo mejores opciones. Y creo que el asesorarlos, el entregar información, ellos me pidieron unas cosas puntuales que yo ya también se las aprobé y que no era nada del otro mundo. Y que conversando era de fácil solución. Así que creo que quedamos en un buen pie de trabajo en conjunto. Y eso también, sin duda, lo vamos a hacer en la Plaza Abasto. También tengo reuniones esta semana con ellos. Me he reunido con algunos. También tienen inquietudes respecto a la Plaza Abasto, a las canaletas. O sea, vamos a trabajar, sé que no es una solución de un día para otro, pero sé perfectamente el problema que tienen ellos con los sombraderos. Y hay otras cosas que vamos a ir trabajando. Así que te lo explico de esa forma para saber que, tal cual como tú dices, hay público para todos. Y también hay inquietudes que son distintas de un lugar a otro y a las cuales el municipio siempre con voluntad va a poder colaborar con todo. Exacto. Alcalde, voy a hacerle esta consulta. Nosotros tenemos, bueno, han surgido muchas ferias, ferias de los emprendedores, ferias de las pulgas. En ese caso, ellos, por ejemplo, no pueden postular a este bono o sí pueden. Es que depende. Mira, hay algunos feriantes, ferias que están, cuando te digo regularizados, cuando hablamos regularizados, que tienen, digamos, abiertos a su iniciación de actividades en impuestos internos, que también pagan patentes en el municipio. Y si cumplen con esos requisitos y tienen movimiento, pueden hacerlo. Pero la mayoría de ellos, varios, no cumplen con esos dos requisitos. Sino más bien se instalan y, claro, ellos no van a poder acceder. Pero hay, como te digo, un grupo de personas, tanto de la feria de emprendedores, que era la que se instala los domingos, ¿cierto? Y también la que se instala los sábados, que hay un grupo que también va a acceder, porque sí tienen iniciación de actividades y también pagan su permiso municipal. Ya. Importante aclarar también ese punto, ¿no? Porque cuando hablamos de feria, como que uno piensa que todos, incluía también la feria de las pulgas y todo eso. Pero importante aclaración. En el fondo podrían hacerlo, pero siempre y cuando cumplen esos requisitos. Lo que pasa es que muchos de la feria de las pulgas, muchos no tienen, o en impuestos internos, o no tienen, digamos, su permiso municipal. Entonces ahí, en el fondo, la ley que salió del Congreso exige esos requisitos, entre otros otros. Exacto. Alcalde, pasando a otro punto, el tema de la vivienda también fue una de las preocupaciones que usted manifestó dentro de su tiempo de campaña. Y hay un proyecto habitacional que está casi listo, y entiendo que la gente fue incluso a escoger sus viviendas. ¿Qué ha pasado, alcalde? Porque vienen pasando los días. ¿Cuándo ya se estaría materializando la entrega de este nuevo conjunto habitacional? Sí, Julio, mira, tú hablas del Comité Construyendo Juntos. Exacto. Que es un comité que lleva muchos años, más de 10 años, trabajando en esto, y que se ha estado construyendo sus viviendas, y están, Julio, con un 95% de avances. Si tú las ves por fuera, las casas están prácticamente terminadas, o mejor dicho, terminadas, pero tú sabes que siempre hay detalles y todo eso. Y lamentablemente, la empresa que estaba a cargo se declaró en insolvencia económica, entonces faltando solo un 5%, y eso ha significado que este proyecto en lo concreto esté paralizado. Y hoy día esté en la custodia del Servio, aquí hay guardias que cuidan, para que obviamente no se haga ningún tipo de vandalismo, y no se hagan, digamos, destrozos las casas. Y me reuní la semana pasada, vía Zoom, con el comité, y ahí estaban también representantes del Servio, y donde ellos hoy día están haciendo todo el proceso de reliquiación de lo que es el contrato, pero también tienen que levantar la información de cada una de las viviendas, cuál es la situación, para nuevamente, ¿cierto?, llamar a otra empresa que se haga cargo de este porcentaje que falta, y seguramente aquí también van a faltar recursos, y vamos a tener que terminar yendo al ministro, y estamos trabajando en ello, yo justamente estoy acá ahora, de hecho me están mirando aquí los dirigentes, me están llamando para que pueda ir, voy a justamente en este momento entrar acá al comité, estoy en terreno, porque hoy día iba a venir el Servio a tener una reunión en terreno, lamentablemente me avisaron en la mañana que no venían, propusieron otra fecha, pero sí ellos están comprometidos durante toda esta semana a terminar el catastro de cuál es la situación en que está cada una de las viviendas, porque obviamente julio eso después se lleva, digamos, a la empresa que quiera construir o terminar estas viviendas, tiene que saber qué es lo que falta, y poder hacerlo lo más pronto posible. Es lamentable, yo estuve en esta reunión por Zoom, donde se conectaron más de 100 personas, y pude escuchar la frustración de ellos, porque en esta fecha debiéramos haber estado inaugurando estas viviendas, y ellos obviamente hubieran salido del lugar donde están viviendo, muchos viven hacinados, hay algunos que pagan con mucho esfuerzo arriendo, y aquí ven la esperanza de vivir más cómodo, vivir más tranquilo, pero lamentablemente vamos a tener que esperar julio esto, el Ministerio del Servio se ha comprometido en alrededor de cinco meses en poder solucionar esto, y vamos a intentar que esos plazos ojalá se puedan acortar lo más pronto posible, porque son muchos plazos administrativos. Pero retomar la obra, y constructivamente esto no va a demorar mucho, porque no es tanto lo que le falta, sino más bien a veces nos demoramos mucho en el tema administrativo, que el informe 1, que el informe 2, que el informe 3, entonces yo le pedí al director que también él va a venir y a sus encargados, que obviamente seamos lo menos burocráticos posible y que entreguemos la solución a todos los integrantes del comité lo más pronto posible. Así que, Julio, aquí vamos a seguir trabajando en terreno, yo ahora te voy a dejar que me están llamando, pero te agradezco mucho la pregunta, y esa es la realidad, que no es lo que me gustaría comentar, pero debemos ser sinceros, estamos con una situación con la empresa de insolvencia económica, ellos ya no están a cargo de la obra, está a cargo el Servio, esperamos que se termine de tramitar todos los procesos administrativos para que se pueda retomar esta obra ya con otra empresa distinta. De todas maneras, alcalde, le agradecemos también esta gentileza de contarnos un poquito de esta situación, y lo dejamos ahí libre de acción para que pueda participar de esta reunión. Muchas gracias, ¿no? No, gracias a ti, que pases muy bien. Igualmente, muy amable. El alcalde de la comuna de Yapel, don Denis Cortés Aguilera, contándonos un poquito de temas muy importantes, ante el apoyo para postular a los distintos beneficios que está entregando el gobierno, y por cierto, también abordando esta temática que complica a muchas familias que estaban muy esperanzadas ya en esta fecha de poder estar en su nueva vivienda, la que no ha podido llevarse a cabo, debido a que la empresa se ha declarado, como decía el alcalde, en insolvencia económica, y el Servio va a tener que hacer una culminación de esta empresa para poder llamar nuevamente a licitación a alguna empresa que esté interesada en culminar lo que falta de este nuevo lote.